No importa lo que pase, lucharé por lo que quiero Voy a dar lo mejor de mí con mucho esmero Sin hacer caso a comentarios que son negativos Les guste yo, no voy a cumplir con mis objetivos No importa lo que pase, lucharé por lo que quiero Voy a dar lo mejor de mí con mucho esmero Sin hacer caso a comentarios que son negativos Les guste yo, no voy a cumplir con mis objetivos Desperté con ganas de conquistar el mundo De olvidarme de lo malo y forjar un nuevo rumbo De hacerme a un lado de gente que es muy tóxica Que no ayuda en nada y solo critica Hoy decidí valorar a quien me quiere Entregarme al cien y no arrepentirme cuando muere Compartir el tiempo con los míos no compra el dinero Aprendí que mi familia antes que otros es primero Voy a cerrar mi mente a quien dice no puedes Con sudor y con trabajo le demostraré a ustedes Que todo se puede en esta vida si te lo propones Voy a elevarme alto como lo hacen los halcones Quieren verte bien pero no mejor que ellos Y cuando da la espalda se ríen de tus fallos Por eso sigo firme y de nadie me fío Voy a cumplir mis metas, vencer ese desafío No importa lo que pase lucharé por lo que quiero Voy a dar lo mejor de mí con mucho esmero Sin hacer caso a comentarios que son negativos Les cuestiono voy a cumplir con mis objetivos No importa lo que pase lucharé por lo que quiero Voy a dar lo mejor de mí con mucho esmero Sin hacer caso a comentarios que son negativos Les cuestiono voy a cumplir con mis objetivos